Empecemos con la información, ¿qué pasó el día de ayer en la instalación del juicio en contra de la exmandataria Janine Áñez? Este proceso se ha suspendido, más bien este juicio oral ha sido suspendido hasta el próximo 4 de abril, el proceso continúa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido para que se suspenda, para que la justicia tome esa determinación? Segundo, problemas técnicos, interrupciones y la descompensación de la ex jefa de Estado han llevado a los operadores de justicia a la determinación de suspender este juicio hasta el próximo 4 de abril. El abogado defensor Luis Guillén afirmó que el tribunal no cumplió adecuadamente algunos procedimientos respecto a la declaratoria de rebeldía del general Williams Calimán y otros tres procesados y fue ese el motivo también de la suspensión. Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Transparencia emitió un comunicado en el que aseguran que las autoridades gubernamentales son respetuosas del debido proceso. Reiteramos entonces, el juicio en contra de Janine Áñez será el próximo 4 de abril.